Quiero saludar a todos los camaradas, camaradas y amigos presentes acá, colectivos, son muchos, ya los nombró el camarada de a gusto, nombró a uno, nombró a otro. La otra cosa es agradecer al Partido Comunista la invitación que me hizo participar y un saludo revolucionario a Carlos acá, que me acompaña también como ponente en este acto programado. Yo en realidad he estado pensando sobre esta fecha del 23 de enero, y esta fecha del 23 de enero es una fecha emblemática, sobre la cual se han venido teniendo una serie, digamos, de verdades, media verdades y muchos. Entonces, mucho en el sentido de que se han generado matrices que repiten la derecha, la izquierda, la del centro, es decir, que los han impuesto de una manera tal que parecen inconmovibles. Entonces yo dije, bueno, mira, vamos a hacer una cosa, voy a ver, le vengo dando vuelta a la cabeza de hacer algunas tesis sobre realidades y luto por el 23 de enero. Bueno, eso va a ser la intervención, ¿no? Y, bueno, lanzarla al debate, porque yo siempre doy una de mis notas que yo no me creo dueño de la verdad. Y eso es para debatir, pues, son posiciones, ¿verdad? Que la historia, aquí tenemos historiadores, precisamente, es dialéctica, da cambios, aparece en verdad de más adelante. En la historia hay que ir al presente, ya se hace del presente y es de una posición, ir al pasado y volver al presente. Ya eso lo decían grandes historiadores en este problema. Bueno, yo no soy historiador, lo que sé, yo he aficionado, político, sí, más que abogado. Bueno, sin más preámbulo, es contextualizar todo lo que pude el 23 de enero. Yo era un muchacho cuando esa época, yo participé en algunas movilizaciones de masa, que se llevó al final. Que va entre los años 57 y 58. Uno era un mozalete, digamos así. Y allí comienzo mi inquietud, pues, por todas estas cosas políticas. Y me voy incorporando al movimiento popular y revolucionario de esas gigantescas movilizaciones que se dieron para el final de los encistrados. Bueno, eso es más o menos lo que vamos a hacer. La voy a leer porque yo a esta altura, desde el tiempo, ya uno está cansado, con problemas de salud y todo eso que hay. Entonces, yo es que vivía aquí lo siguiente. Bueno, gracias al PSD, a los compañeros del Instituto Bolívar Maros, por invitarnos a participar con nuestras reflexiones sobre una fecha histórica tan olvidada como polémica. El 23 de enero marcó nuestra generación y fue el punto de partida de posteriores acontecimientos que protagonizaría el movimiento popular y revolucionario. La izquierda, en sus diversos matrices, se lanzó tras el derrocamiento de Pérez y Bérez a la conquista del poder político por la vía armada. ¿Por qué? ¿Por qué realidades y vía armada? Hay hechos históricos que no son controvertibles y hechos históricos que son polémicos muy controvertibles. Que fue derrocado un dictador, bueno, nadie lo discute, ¿sí? Convencionalmente, un dictador que derrocaron allí. Ahora bien, ¿cuáles fueron las causas? ¿Cuál es su naturaleza, su carácter y sus efectos? ¿Es una revolución democrática, nos preguntamos nosotros. ¿Un golpe cívico-militar? ¿Un escañido popular espontáneo? ¿Un cambio de élites políticas por otro? una posibilidad de plantearse un modelo alternativo al modelo de punto fin para avanzar en la transición al socialismo ¿cuáles son entonces las razones y argumentos que sustentan una y otra posición? sobre esa fecha que marcó la historia venezolana se han tejido numerosos mitos que hoy pretendemos desmontar en la ponencia siempre para el debate colectivo porque ya dijimos que no nos quedemos propietarios de la verdad en el análisis histórico hay que ir pasando hay que ir al pasado y venir constantemente al presente reflexionando críticamente la verdad histórica esta se busca desde la totalidad concreta interrelacionada en la cual entra el juego no solo los indicadores objetivos también nuestra subjetividad nuestra posición político-ideológica para nosotros no hay posibilidad de analizar y comprender y comprender la ciencia social en general sino partido de la lucha de clases mirando bien con detenimiento con reflexión crítica las así llamadas condiciones objetivas y sobre todo los bloques sociales la correlación de fuerza las alianzas el grado de organización de conflicto revolucionario en una determinada coyuntura y ante todo dotarse de un proyecto estratégico con base en la realidad y no en la fantasía pero antes de desarrollar el tema como martín que soy quiero ratificar mi solidaridad con los militantes del partido comunista histórico con su dirección política que han sido ya un foco de un despejo arbitrario de su símbolo y de su conducción política por el TSJ en una malllamada y arbitraria sentencia pero de más definitiva de un amparo entre comillas interpuesto por personas ajenas a la organización sin debido proceso sin derecho a la defensa ahora se pretende según anunció el presidente Maduro en su memoria y cuenta haciendo gala de un descalificador del país despojarlo nuevamente de su representación popular en la asamblea nacional yo le decía a Yagún cuando veníamos por ahí que parece que ahora para el gobierno el enemigo principal es el partido comunista y otros que están por ahí bueno imagínate con la sarta de fascista que hay aquí en este país y en acción y andan y público y el partido histórico y el partido comunista tuvo papel estelar en esta fecha del 23 de enero y tantas horas ya se verá el contexto histórico en lo internacional en los años 50 nos presentan un mundo bipolar en las relaciones internacionales Estados Unidos y la UN avizorado ya en los acuerdos de Yalta entre otros por las potencias vencedoras la guerra fría que sigue a la guerra a la segunda guerra europea de proyección mundial otra guerra europea entre los señores del capitalismo imperialismo Estados Unidos interviene al final con unas 60 mil bajas frente a los 20 millones de la Unión Soviética y la destrucción de un perto de su parque industrial todo lo cual para desplazar al viejo imperio británico y otros de sus competidores así arrojan dos rumbas atómicas sobre las poblaciones indefensas y encima y Nagasaki el imperialismo estadounidense el complejo militar industrial su rosario de bases militares pregonaban con crímenes de lesa humanidad su hegemonía global anunciaban ser ahora los nuevos amos del mundo concluida la segunda guerra en el 45 se ocultaba la verdad y se informía la verdad mediática no es una nueva la forma la única en agosto del 45 los soviéticos que son los verdaderos ganadores de ese conflicto como ya se dio por el número de bajas ese conflicto no hay que olvidar que fue convocado por el capitalismo nazifascista los nazis y los fascistas son criaturas del capitalismo habían llegado ya a los comienzos coa berlin en la práctica rendido había capturado plenamente ante los maricales de la ur y le digo una cosa en materia de igualdad social bueno para nosotros en la ur se produjo la conversión de un proceso revolucionario cercano y agredido por las armas capitalistas en medio de una sangrienta guerra civil en una burocracia privilegiada pero fue un proceso revolucionario antesala de su posterior voltereta al sistema del capital por eso yo no comparto esa tesis del águila de las dos cabezas o de los dos imperialismos promovida por intelectual alguno de ellos asalariado de los aparatos de inteligencia del imperio y además carece de sólido argumento ahora si bien la Unión Soviética intervino en algunos países que el eleste europeo jamás puede ser equiparable al imperio estadounidense con su destino morro y el destino en tierra el pueblo supuestamente por Dios para llevar la libertad a otros pueblos atrasados según su parámetro por lo que hoy en día siguen produciendo como hegemón imperialista en decadencia una cadena de intervenciones amadas que aún no cesa vean Ucrania vean Gaza todo lo que que está pasando le digo entonces que en la URSS se lograron niveles de igualdad social que son innegados incluso por los anticomunistas no obstante los privilegios que les decía ahora de los altos funcionarios del estado en fin se restaba también a finales de los años 50 la división del movimiento comunista internacional entre chino y sovieto en América Latina y concretamente en Venezuela es el gobierno imperialista de Estados Unidos junto al poder petrolero transnacional y otras corporaciones gigantescas los que dictan las reglas a las timoratas y subordinadas clases dominantes el poder corporativo petrolero se remonta a la dictadura de Juan Vicente Gómez en la que se va a conformar una gran burguesía principalmente comercial importadora que se apropia de las divisas generadas por el petróleo 30 pequeños números de terratenientes latifundistas por esos años 20 y 30 se está produciendo el paso de la Venezuela latifundista agrícola y campesina a la Venezuela petrolero y urbana de capitalismo periférico parasitario ingreso petrolero que facilita acumular capital por una burguesía comercial importadora y financiera que solo genera el 3% de las divisas siendo que el resto 97% la produce el Estado y todavía se las apropia la burguesía para ir a parar a la banca internacional esta fundada renta petrolera no llegaba ni llega al pueblo progresivo y marginado para satisfacer sus necesidades vitales pues se las roban esas burguesías parasitarias en maridaje con el gobierno que siempre hablan por boca de sus intelectuales del rentismo petrolero paternalista y de la necesidad de ser productivo en una palabra de sembrar el petróleo en su bolsillo lo político bueno se ve un estado de excepción permanente en la dictadura pre-america según la constitución del 1953 entra la medida del dictador hay una serie de disposiciones incluida esa constitución del 1953 sigue vigente hasta el 61 con esa gobierna Rómulo los primeros van hechas a la medida del dictador entonces persecución tortura y el crimen político se habían desatado desde 1952 se desconocieron sindicatos y gremios se imponían los convenios colectivos por los funcionarios perimenistas se apresaban y asesinaban a sus dirigentes el conflicto de clase y la crisis política del régimen dictatorial en esa conventura se van a resolver entre mediados de 1957 y enero del año 58 con una táctica exitosa de la unidad de todos sectores sociales trazada por el partido comunista en el segundo congreso ya se verá se produce la huelga estudiantil universitaria ahí participa la universidad central y los liceos que están sobre todo el termín toro y otros liceos también porque siempre hablan la fecha del estudiante universitario pero los liceos participan también en esas liceos en el noviembre de 57 comienza ya ese sitio que va a desencadenar el clima ya de las contradicciones y dar el salto cualitativo para derrocar al dictador el primero enero hay un alzamiento muy importante de Hugo Trejo ese alzamiento les compone la fuerza armada eso lo aprovecha la junta patriótica para lanzar manifiestos yo me recuerdo que ahí los militantes repartían clandestinamente en esa época era la clandestinidad los papeles porque uno leía ya joven vos y la ofensura final serán las manifestaciones de las principales ciudades por ejemplo aquí en el silencio eran permanentemente las masas en la calle combatiendo contra la policía preparando los molotovs enfrentando la dictadura con con el coraje con el pellejo y la mata con la huella general del 21 de enero mucho final cae la dictadura del 23 y luego un momento clave que él predicito un violento implementado por el dictador y su camarilla para perpetuarse en el poder fue claro porque esto permitió entonces arreciar profundizar y radicalizar la protesta popular no obstante como decimos esto esto no nace así de la noche a la mañana eso viene de la resistencia a Pérez Jiménez que lleva a cabo casi de inmediato cuando este asume el poder ya habían algunos partidos ilegalizados ahora ahora él Pérez Jiménez los va a ilegalizar a todos fíjate tú con salvo de muchos cuadros de la resistencia asesinados otros torturados por la llamada seguridad nacional que era el aparato digamos de inteligencia de Pérez Jiménez del estado allá del gobierno miles de presos entre Guasina de una famosa cárcel y otras cárceles del país ahí se forja la resistencia a la dictadura de de Pérez Jiménez allí vemos que se sepa precisamente los cuadros esos eran cuadros militantes del partido comunista y de la juventud comunista y de lo que fue la izquierda de acción democrática que más adelante en el 60 construye el movimiento de izquierda revolucionaria hay un periodo de resistencia al régimen por un grupo de cuadros que eran los que venían preparando en estos 10 años de dictadura este este proceso que se resuelve como dije a finales del 57 y el 58 en el mes ya que es rapidito no rapidito yo venía siendo preparado yo venía siendo preparado bueno años más tarde el día junto con el partido comunista enfrentaron al no menos represivo junto a ahora con la tarma de lo bien los mutu o una otra que creo que puse aquí dijo que hay tiempo no para la primera revolución democrática la consolidación de las libertades públicas en el estado constitucional de derecho esto lo ha repetido por todos lados y hasta la izquierda lo que dice ahora bien se sabe que desde el 36 para hablar de historia contemporánea más reciente el pueblo de Mesoalo ha luchado con coraje por las conquistas democráticas populares y nacionalistas pero han terminado todas en la frustración y en la derrota las tendencias democráticas y populares más avanzadas son derrotadas en la coyuntura del 23 de enero y se impone el pacto burgués imperial de Nueva Yoro cuya réplica es el pacto del culto fijo pero ese pacto es anticomunista porque fue forjado allá en en el norte el propio reino de Tancur lo confiesa en respuesta a la pregunta sobre el porqué de la exclusión del PCB en una querida entrevista de 1978 nos dice con cito es que empezó a la libre impresa y atacaba reiteradamente a los Estados Unidos esto está en este libro que hace una periodista que es dependencia de derecha pero que aquí este libro yo lo recomiendo porque tiene una serie de testimonios de canto de Romulo Betancur Gonzalo Barrio Prieto Gustavo Machado Américo Martín es decir de primera mano se llama la bebe democracia que ello es como para para prorrogance o sea que nosotros éramos el ejemplo entre comillas para América Latina esto para descalificar a a la revolución cubana entonces aquí dice hablan los constructores de la democracia venezolana en la página 39 está la latista para los que hay que en busca de lo que usted dice ahí está dicho por el mismo Romulo él nunca negó su su carácter uno de furioso anticomunista y antisocialista y antitodo represivo el las tendencias democráticas y populares más avanzadas son derrotadas en esa coniuntura del 23 de enero se impone ese pacto burlado ahora el 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 no se puede gobernar sin el contentimiento del gobierno de los estados unidos fredecámaras los militares y el antocaleno la revolución cubana en 1959 se encargó de desmentirlo a pocas millas de los estados unidos de la revolución cubana joven de la de la época más combativa de esa revolución ahí tiene la verdad el proimperialista del pitillante llamado por los adoradores de siempre padre de la democracia y por otro el Napoleón de Guatírez con el carácter represivo de su gobierno ahora que le queda grande eso de Napoleón el hombre de política del petróleo era política del petróleo del servicio del fedecama dos el 23 de enero el proceso democrático fue traicionado este otro de que traicionaron a quien traicionaron no señor de ninguna forma ni manera aquí cabe esa tesis de la de la traición mire la burguesía hizo lo que tenía que hacer el punto no hubo ninguna traición ellos hicieron los un primero firmó el pacto de Nueva York y luego convertirlo en el pacto de Punto Fijo en octubre del 58 ahora esa burguesía toda la iniciativa perdida ellos se dieron perdidos con estas insurrecciones de calle para desviar el proceso de masa que se vivía en el momento sin papel que va a jugar de no hubo ninguna traición nos confundimos éramos nosotros responsabilidad de las direcciones revolucionarias que no tenían un proyecto estratégico alternativo más allá del frente policlasista exitoso para derrocar al tirano pero impotente para avanzar por el vacío estratégico y la ausencia de voluntad de poder ¿Quién cancionó a quién? es que la burguesía tenía que hacer la revolución democrática en Venezuela el pueblo con una monumental manifestación es el que saca de la junta del gobierno a militares peregrinistas como Casanova y Romero Villar pero no es un pueblo que está siendo protestado por el pueblo de acelerada 20 llaman a elecciones para diciembre de 58 vamos a regalar esto rapidito aunque este pueblo se hace y acabe con todo esa situación estuvo los candidatos tenían que cumplir el mismo el mismo proyecto el proyecto por libertad de una burguesía autoritaria para cualquiera que resultara vencedor entonces a su entra Romulo de San Puro a Milo Flores la verdad es que las masas populares radicalizadas superaron la cartilla de la unidad del espíritu del 23 de enero que planteaba en ese momento la dirección no no avizoraron no captaron que había una radicalización y entonces ellos siguieron con la misma cartilla que aplicaron que fue su cosa sobre la unión de todos los sectares por este policial ahora lo que estaba anunciado era un proyecto popular democrático participativo nacionalismo nadie estaba planteando el socialismo para allá estaba planteado un modelo alternativo que no lo teníamos al modelo contofijista que estaba allí con la participación de las masas en la calle yo pienso que se ha podido lograr si hubiéramos entendido bien la coyuntura hubiéramos podido lograr avanzar un poco más salido de ese esquema de la democracia esa burguesa autoritaria proimperialista en fin la junta patriótica con su abrito que da la cabeza fue neutralizada luego la disuelve pero ampliándola una maniobra para hacerla inoperable tres la burguesía nacionalista bueno jamás existió en Venezuela esa tal burguesía capitalista lo que plantea Orlando Araujo es que en el libro Venezuela violenta es que había en todo un millonario una una tendencia a desarrollarse en una burguesía industrial pero determinada condición que que no salieron y entonces eso ya lo mismo que desde Gómez se desarrolla es una burguesía parasitaria que vive del comercio de la finanza de la banca principalmente ahora hablando que yo lo comenté hablando lo que se planteaba era que era importante esa tendencia hecha para desarrollar una política y alianza pero no vamos a poner a conducir ningún proceso porque la burguesía no han dirigido ningún proceso revolucionario menos como como creen algunos por allí la burguesía patriótica la ponemos ahí a dirigir el proceso no la burguesía de la revolución se nos se nos ha olvidado hasta la historia la junta patriótica la junta patriótica la funda es el partido comunista de venezuela en la clandestinidad porque hay una serie de 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 cuestiones que no son ciertas y era como dijimos para unir al pueblo venezolano y subir a estos sectores sociales posteriormente cuando entra URB y más adelante COPEI ADE la de izquierda que después va a ser el MED no entra a la junta porque el pueblo de Tancur que estaba en el exterior en tanto pobre se recolina posicionadamente a que ADE participara allí porque estaban los comunistas ¿ya hasta dónde llega este caballero? Bueno caballero es como un decir ¿no? Sí pobre caballero esta gente porque estaba en la resistencia de acción democrática entra allí hay gente de ADE que forman parte de esa resistencia todo esto es en la clandestinidad y es lo que va a ir formando y al final con la constitución de la Junta Patriótica el desarrollo de los acontecimientos ahora no no logra su objetivo el título desobedecen y eso va a generar la edición de acción democrática de la vieja guardia en los 60 que se constituye el medio el espíritu del 23 de enero bueno ya hemos visto que las clases sociales tienen sus intereses pero lamentablemente no se percibió el cambio operado en las relaciones de poder yo creo que ahí tuvo una falla de la dirección del movimiento revolucionario yo creo que si se podía avanzar en una democracia popular que enfrentara el imperialismo es más es más no me lo contaron es más fíjate tú que hubo en aquella época la visita del vicepresidente Nixon acá a Venezuela y el pueblo en la calle impidió que entrara al partido nacional a hacer el protocolo y el diplomático con Bolivia se opuso el pueblo en la calle y incluso a Nixon lo escupieron le volteaban el carro eso señores bueno incluso la marina norteamericana se movió aquí con las costas aquí de Venezuela entonces ellos mismos percibieron que aquí había un movimiento popular al pago no entendimos no entendimos ahora ¿qué pasa? pero no eso es una muestra de lo que pudo hacerse de tener una visión estratégica del momento político más adelante algunos dirigentes por esto pues reconocen su error pero queda una cantidad de cosas bueno ya yo voy a terminar una cantidad de cosas que no se le ha metido el hueso la llamada tregua sindical y las actas de avenimiento de paz laboral permitieron prorrogar los contratos colectivos impuestos por la dictadura de Teregrino o sea ¿qué hicieron? ellos prorrogaron los contratos que se habían firmado a punta de pistola con los con los con los funcionarios del regimiento que los tengamos muy presentes ¿no? y luego lo del programa mínimo y la prohibición que se vaya entendiendo también el problema de la lucha armada se prohibió cualquier otro modelo que no fuera el punto civil ¿dónde está? pero ni siquiera la democracia liberal burguesa fue una democracia de carácter autoritario lo que se impuso aquí luego del 23 de enero bueno ya hemos hablado de todo eso ¿no? ¿cuál era lo que lanzaba Rómulo de Cancú? que salga los estudiantes a la calle a defender al gobierno sal los estudiantes por allá entonces allí se ve precisamente que como lo enviaron a la lucha contra los guerrillas y tal los guerrillas del perennialismo eso también lo enemigo pero bueno el enemigo chico el poder real allí era de cámara y el perennialismo no terrorista entonces eran los enemigos y se ha podido construir un proceso que siguiera con una verdadera modelo alternativo a ese modelo pro-burguesa y pro-imperialismo se frustra entonces otro para decir nuevamente volviendo al presente la tarea de él es analizar a fondo la coyuntura actual y en cierto los delitos del pueblo por el respeto a los derechos y libertades constitucionales conmigo a un proyecto estratégico de una nueva civilización distinta del capitalismo imperialista globalizado que impera en el mundo y en toda su crisis terminal no lo he dicho por mí aquí no está en los estudios estratégicos de Estados Unidos calcula que su hegemonía llega hasta 2030 esto no no lo estoy inventando es bueno señalar entonces que el PSD ha insistido como la mayoría de los venezolanos por las acusaciones que lanzan por el INSS en condenar las agresiones imperialistas las mal llamadas sanciones pero también impulsan los cambios de las actuales políticas económicas financieras que no apodorecen a los trabajadores y al pueblo en el hogar persisten las políticas neoliberales monetaristas cuya clave está en la contención y degradación del salario y en una distribución del ingreso cada vez más desigual por allí se habla de 70 para el capital 20 para los trabajadores y 10 del Estado creo que está por ahí en la cuarta era 54 48 pero es verdaderamente salvaje esa política y que lo que determina no que el Estado que el Chiquito que no muera de que lo que determina si una política liberal es el comportamiento con el salario la contención degradación incluso del concepto del salario ahora hablan de ingresos vitales y que cada quien se resuelva porque todos somos emprendedores y para allá y se se puede hay una lista regionalizada de los sectores populares capas medias eso no se puede negar hasta ahora entonces en cuanto a coyuntura se refiere tenemos la propuesta de María Alejandra Díaz Marín titulada ideas germinales para el rescate de nuestra parte entonces digamos las que conozco hasta ahora hay muchas propuestas una propuesta antineoliberal frente al gobierno y las oposiciones en defensa de la constitución hay también otra del tiro que estaba por allí con el movimiento popular alternativo que ha presentado su candidatura entre otras propuestas sobre la coyuntura también los compañeros que están presentes del campo marxista ya así abiertamente también conozco alguno de los pero claro esto no es lo que voy a convertir ya he cogido más del tiempo y tiempo para concluir ya que todavía siguen presentes las enseñanzas de enero de 1958 hay mucho que estudiar y mucho que aprender muchas gracias